Música Que el Consejo Ecoturístico de Desarrollo, Protección Medioambiental de Jaya y Comunidades Vecinas conjuntamente con sus moradores debidamente representados en la gran mayoría de los presentes quiere hacer de público conocimiento que el mismo no se opone a ningún negocio que sea cónsono o armonice con el ecoturismo ya que es la única oportunidad que esta provincia tiene de vincularse con la Agenda Nacional de Turismo y sus grandes oportunidades de negocio considerando que tenemos una obligación privilegiada por no decir única en nuestro país para ofrecer el turismo de montaña conjuntamente con el mar articulando Río San Juan Cabrera con nuestra provincia es por esto y por muchas razones que hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales al sector empresarial, a las asociaciones de desarrollo, a la iglesia así como también a todas las fuerzas vivas llamadas a defender el interés de nuestra comunidad tales como juntas de vecinos, coordinadoras de luchas populares, al pueblo en general especialmente al cuarto poder representado en los profesionales de la prensa y comunicadores a que debemos dar un categórico y oportuno rechazo al crimen ecológico que representa la construcción de esa granja de pollos ya que la misma constituye una agresión a las familias campesinas que allí radican, viéndose inmisericordemente afectados en primer orden los niños y los envejecientes todos sabemos que las granjas de pollo son altamente contaminantes dada la cantidad de amoníaco y otras sustancias químicas que existen en las heces fecales adhesivo para todos los seres vivos causando enfermedades y pestes como la salmonela irritando en la piel, irritación en la piel, moscas y ratas lo que constituye una castración al desarrollo medioambiental lo más abominable es que dicho proyecto tuvo como inicio de depredación de bosques vírgenes con el mayor agravante de que dicho daño ecológico se llevó a cabo en la cabecera del río El Arroyazo principal fuente acuífera de la comunidad así como importante afluente del río Boba reservorio más importante de la provincia y muy próximo al nacimiento del río Yavijá principal afluente del río Jaya recordándoles que este acontecimiento se realiza en la colonia de Jaya la cual forma parte de la zona de amortiguamiento de la reserva científica de Loma Quita Escuela por lo que nos permitimos aclarar que no solo nosotros como expresión humana clamamos porque se detenga el abuso, el uso abusivo de suelo sino que también la tierra como expresión de impotencia se ha expresado en los desastres naturales más recientes es nuestro deber administrar con respeto y honradez los recursos del planeta así como proteger el patrimonio de vida de las presentes y futuras generaciones buenos días y muchas gracias ¿quienes son los propietarios de esa granja? es un empresario una persona muy innovadora de San Francisco de Macorís la cual nosotros no tenemos nada en lo particular que decir en contra de ese distinguido empresario el proyecto que él pretende llevar a cabo no es malo pero lo que nos oponemos es el lugar donde se quiere el señor Luis Villano allá dijo ya que esa gran no va allá dijo ya que esa gran no va